Estamos a nada. Muy buenas a todos, aquí es CimiotLeon Y bienvenidos sean a la video reacción de Dragon Ball Z Sparking Zero Goku contra Vegeta, Rival Strider Cero Cero chat Unreal Engine Ahí wey Bullocating, Kechi regresa El roster más grande de la historia Los Gods, los Blues Saga Saiyajin Goku contra Vegeta Rivales hasta el fin Kaioken El Kinkai Fist regresa Explota y crece Vegeta o Saru Regresan Los Kaijus Los Kaijus Dos Degenarios Guerreros Goku Super Saiyajin Super Vegeta Enamek Super Vegeta Ah no El segundo grado bro Regresan los grados Ah bueno ya habíamos visto por Trunks Es cierto Fases dos Fases dos El Super Saiyajin 3 Majin Vegeta Transformate En los siguientes niveles Oh Vegeta Vegeta God Con la transición De Brody El poder de un Super Saiyajin Dios El God Bind El God Bind Está en el Dragon Ball Z No Dragon Ball Sparking Zero Batalla de Blues Miren y ahora aquí Aquí viene la gente Que va a decir Oigan Y el Ultra Eagle ¿Dónde está el Ultra Eagle? No se puede Oh Blue Evolved No Blue Kaioken ¿Dónde está el Blue Evolved? El Blue Evolved Tiene que Tiene que estar el Blue Evolved Porque pues Ese sí está en el anime No manches Bandai Lo que me llevo del trailer Es La transformación de Vegeta A God Esa de Dragon Ball Super Broly Y está el God Bind El que le aplicó a Broly El God Bind Es un Counter Espero otro añito Sí, al menos Rivales Saga Saiyajin Saga Saiyajin Es la Genkidama Con Blue Kaioken O sea El definitivo Del Blue Kaioken Podría ser La Genkidama Con Blue Kaioken Así de La mitad La mitad del Roaster Van a ser Goku y Vegetas ¿No? Goku 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 Vegeta 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 Goku Goku ¿Se imaginan que esta sea El Roaster? O sea que así esté la planilla Acaban de actualizar la página oficial de Bandai Namco Con los 24 primeros personajes de alineación para Sparking Zero Vamos a checar cuál es esta lista Personajes revelados Cada personaje cuenta con una gama única de técnicas y habilidades que ofrecerán una experiencia de juego inolvidable Tanto a los fans en Dragon Ball Como los suficionados a los juegos de lucha Goku Zeta inicio Goku Zeta intermedio Zeta final Super Saiyajin 2, 3 Y Goku Super ¿Cómo? ¿Por qué se repite aquí? Zeta intermedio Zeta intermedio Super Saiyajin ¿Se habrán equivocado? O se... Creo que aquí se equivocaron ¿No? Porque sería Goku Super intermedio Super Saiyajin Y después Super Saiyajin Dios Y Super Saiyajin Blue ¿No? Vegeta Zeta rastreador Gran Mono Vegeta Zeta inicio Zeta inicio Super Saiyajin Super Vegeta ¿Y eso? ¿Por qué inicio Super Saiyajin? Ah no Ya entendí Vegeta Zeta final Vegeta Zeta final Super Saiyajin Vegeta Zeta final Super Saiyajin 2 Monster Vegeta Vegeta Super Super Saiyajin ¿Ya vieron? Se equivocaron Se equivocaron porque Aquí era Goku Zeta Super Y este Super Saiyajin nada más Porque aquí repitieron esto El 3 y el 9 se repiten Pero debería decir Goku Este Super Super Saiyajin O sea Al menos 24 personajes son Goku y Vegeta Pero entonces Vegeta Super Miren ya Se los dije Se los dije Vegeta Super Super Saiyajin Blue Probablemente Bueno el Blue Evolved Probablemente sea DLC Porque no está como Para entrar ¿Verdad? A no ser que sea un Desbloqueable Posteriormente con el Ultra Instinct Saiyajin Y Ultra Instinct Pero al menos el Blue Evolved No va a estar Iniciando el juego O que esta si va a ser Una plantilla Y nada Espero que en los comentarios Pongan su opinión Que esperan de este juego Y que les parece Este Roaster Inicial Espero que les haya gustado Recuerden que el like y favorito Se ha ayudado bastante Y obviamente Ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Bye